Bueno, no existe ningún requisito de edad para que cualquier colombiano pueda participar en nuestra convocatoria de ideación, prototipaje y validación. Cualquier persona, bien sea un chico de colegio, un bachiller, 15, 16 años o una persona mayor o simplemente una persona que ya tiene experiencia en la industria o que ha encontrado una oportunidad de alguna necesidad que puede resolver a través de una aplicación o de un contenido digital o de un software, cualquier persona puede participar. Desde los 15 años hasta los 60, todos son bienvenidos.